Hola cocinillas, bienvenidos a La Cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te voy a enseñar cómo hacer unas estupendas patatas sin horno Una receta de patatas asadas que podrás utilizar de acompañamiento en muchísimos platos Y sin encender el horno Lo primero que debes hacer es cortar tus patatas por la mitad Después engrasa bien la sartén y pon tus patatas con la piel hacia abajo Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta Entonces caliéntalas a fuego medio-bajo entre 50 y 60 minutos tapándolas Mientras tienes que hacer el aliño para tus patatas sin horno Para ello pon en un bol pimentón dulce, pimentón picante, sal, ajo en polvo y pimienta Añade entonces aceite de oliva Y remueve todo hasta mezclarlo bien Cuando haya pasado el tiempo que te he indicado para las patatas, píntalas con el aliño que acabas de hacer Después dales la vuelta con cuidado Y cocínalas durante 10-15 minutos más a la misma temperatura y tapándolas Tan solo te quedará sacarlas y servirlas Ahora dime en los comentarios qué platos acompañarías tú con estas patatas Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado compártela en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer estas patatas sin horno Hasta la próxima